¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer día de actividades que marca nuestro programa de la Semana Académica 2023, en la que sabemos se encuentran desarrollando actividades conjuntas las áreas de ciencias económico-administrativas, sociales y humanidades, y arte, arquitectura y diseño. Esta mañana estamos muy contentos de presentar a ustedes a Guadalupe Mijares Galavis, quien es licenciada en Comunicaciones, egresada en New Mexico State University, con una maestría en Mercadotecnia con un enfoque logístico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es jefa de cuentas clave en el área de administración de negocios en ingeniería en Constellation Brands. Dentro de la misma empresa ha fungido como jefa de abastecimientos y jefa de Inpo Expo Operaciones de Comercio Exterior. Cuenta con casi seis años dentro de Constellation Brands, en donde, adicional a su rol, ha sido facilitadora de programas de diversidad, equidad e inclusión. Representante de la cervecera de Obregón en el Comité Corporativo de Cultura, embajadora de cambio y líder del grupo Pride, el cual se enfoca en la comunidad LGBT+. Su experiencia profesional destaca en las áreas de comercio exterior, logística, compras, cadena de suministro, entre otras. Con más de dieciocho años de experiencia en la industria, asimismo ha sido conferencista y docente a nivel universitario. Sea usted bienvenida a la Universidad La Sella Noroeste y a la Semana Académica 2023. Le escuchamos. Con más de dieciocho años dentro de Constellation Brands Existen en el firmamento grandes historias forjadas por personas que a través del tiempo se han inspirado todos los días para alcanzar las estrellas. Esta es la historia de Constellation Brands. Todo comenzó en Canandaigua, Nueva York, en el año de 1945, cuando un joven de 21 años de edad llamado Marvin Sands fundó una pequeña empresa de vinos con tan solo ocho empleados. Con el paso del tiempo, el corazón y el alma de la familia Sands fueron forjando generaciones de incontables soñadores que apoyaron a Marvin en su travesía hacia las estrellas. Uniéndose a la expedición Los Higos de Marvin, Richard Sands, en 1979 y posteriormente Rob Sands, en 1986. Fue en esa época que se adoptó el nuevo nombre de la compañía, Constellation Brands. En 2013 llega una estrella más con la cervecería de Nava Coahuila, estándar mundial de tecnología y calidad cervecera con apenas 600 colaboradores. Durante la historia se incorporaron innumerables marcas a la empresa, hasta que en 2013, con la adquisición de la cervecería de Nava, nos convertimos en productores de cerveza dando origen a la División Cerveza. En 2014 se inicia el crecimiento de la cervecería de Nava finalizando en 2017, listos para satisfacer la demanda de nuestras icónicas marcas mexicanas y 2.000 colaboradores. En este mismo año, también se adquiere la cervecería de Ciudad Obregón, Sonora, con el mayor talento y los más expertos productores de cerveza, poniendo el corazón en cada lata y en cada botella de nuestras icónicas marcas de cerveza. La cervecería de Nava se ha mantenido en constante evolución para satisfacer la demanda de nuestras preferidas marcas mexicanas, elaboradas por más de 3.000 colaboradores apasionados por lo que mejor sabemos hacer, cerveza. En 2022 decidimos instalar nuestra tercera cervecería cerca del puerto de Veracruz, para que en colaboración con su gente, esta sea referente internacional de trabajo en equipo, eficiencia, calidad y tecnología, para continuar con nuestro crecimiento y cumplir con la demanda de nuestros clientes. En 10 años, nuestra familia ha crecido un 683% y hemos formado una familia de más de 4.500 colaboradores. Lo que alguna vez fue el sueño de Marvin, hoy se ha convertido en un firmamento inmenso de marcas que sigue nuestra visión del STARS 2030 para seguir el viaje dentro de nuestra constelación, tocar el corazón de nuestra gente, seguir logrando resultados y trabajando la agenda de responsabilidad social, sustentabilidad y cuidado al medio ambiente, alineando nuestra cultura a la visión. Para lograrlo, en 2020 nos conectamos con el 100% de nuestra gente buscando retroalimentación, con una encuesta realizada en todas las locaciones, con el fin de encontrar los atributos más poderosos y poder alinear así el marco de trabajo de nuestra cultura para operación cerveza y servicios de operación, abarcando casi 4.000 colaboradores. Así entonces, seleccionamos entre todos, 5 atributos, conformamos equipos para cada atributo y definimos nuestro equipo de cultura y las iniciativas mediante el Connecting Team, abarcando todas las funciones y localidades. Ya en el 2020, definimos nuestro plan de acción y revisamos la vialidad del presupuesto para las iniciativas, así como el desarrollo de la estrategia de comunicación para hacerla vivir en la organización. Actualmente, el Connecting Team cuenta con un equipo de más de 158 colaboradores de todas nuestras localidades. Iniciamos con la implementación de las iniciativas de cultura desde el 2021 al 2022, con la participación de todos nuestros colaboradores y con el enfoque de adoptar nuevos comportamientos que nos permitan vivir nuestra visión en todo lo que hacemos. En noviembre de 2021, a pesar de la pandemia, pudimos mantenernos conectados y seguir construyendo nuestra cultura. A través de las ferias de cultura pudimos informar y concientizar a todos los colaboradores sobre los atributos y comportamientos que deseamos promover por medio de eventos inclusivos y significativos, así como involucrar a los líderes de la compañía. En Obregón se realizó la primera feria virtual de cultura, con la que llegamos a más de 2.000 conexiones en la plataforma virtual. En mayo de 2022, se llevó a cabo la primera feria de cultura 100% presencial en Napa, con una participación de 1.900 colaboradores y posteriormente en Ciudad de México y San Antonio, llegando a otros 200 colaboradores. Estos proyectos fueron realizados por un gran equipo multidisciplinario de cada sitio, gracias a su gran compromiso y pasión de crear juntos la cultura que queremos en Constellation Brands. Liderazgo accesible, para tener líderes cercanos. Colaboración, para ser más ágiles y trabajar en equipo. Autonomía individual, para que la gente se sienta empoderada y aprendamos que el liderazgo sucede en todos los niveles. Innovación, retar el status quo para hacer las cosas diferente. Diversidad, equidad e inclusión. Seguir construyendo el lugar donde todos nos sentimos valorados. Son cinco atributos con iniciativas que están corriendo al día de hoy en busca de hacer sentir mejor el corazón de nuestra gente, adoptar los comportamientos y hacerlos parte de nuestro ADN, para que siga brillando nuestra constelación. Durante el 2022, medimos el impacto de cada una de estas iniciativas por medio de Focus Groups, con colaboradores de todos los sitios en los cuales expresaron cómo se vive la cultura, y pudimos evaluar los resultados de cada una de nuestras iniciativas en los últimos tres años. Adicionalmente, realizamos el Engagement Survey Global de la compañía, en el cual obtuvimos un 93% de participación de los colaboradores, para conocer su opinión en cuanto a liderazgo, trabajo en equipo y ambiente laboral. Derivados de estos esfuerzos de medición y los resultados, reforzaremos nuestra estrategia para seguir creando hábitos en toda la organización, y sobre todo, tocar el corazón de nuestros colaboradores, y darles la seguridad de que trabajamos en el mejor lugar. Ha sido un viaje por toda la constelación de nuestra compañía, para ir desde la visión de Marvin Sands, pasando por la creación de la División de Cerveza, y alinear nuestra cultura. Gracias, Daniela, por la presentación. Buenos días, estimada audiencia. Me gustaría que, un momento, cierren los ojos, o si gustan, abiertos, como quieran, y piensen en tres cosas, personas o actividades que en verdad aman, en algo que quieran. Puede ser su familia, su pareja, su mascota, algún hobby, la música, el arte. Ahora imagina de eso que en verdad amas, de eso que en verdad te apasiona. Imagina que no puedas hablar de ello. Piensa, el día de ayer de esto que pensaste, que te imaginaste, ¿cuántas veces lo mencionaste? O el día de hoy, ¿cuántas veces has hablado de tu familia, o de eso que te apasiona, de eso que amas? Ahora imagina que no puedes hablar de ello. ¿Por qué estoy yo aquí hoy? Yo crecí siendo una niña muy activa, muy energética. A mí me encantaban los deportes. Fui muy inquieta. En esa época, bueno, no quería revelar mi edad, pero creo que con ese ya más o menos se pueden imaginar. En esa época, a los niños nos gustaba mucho jugar en la calle. No había redes sociales, no había mucho entretenimiento como el que hay hoy. Yo lo que hacía era salir, salir a jugar con... Yo soy la mayor, de dos hermanos, y el pironcito que es mi hermana menor. Y a mí me encantaba jugar con ellos, y con los amigos de mis hermanos. Yo siempre me divertía haciendo deportes, me encantaba jugar fútbol, béisbol, incluso a veces me acuerdo que nos aventábamos del segundo piso de una casa en construcción. A mí me gustaba hacer actividades rudas. Entonces, al principio todo bien, mis papás no me decían nada, pero a medida que fui creciendo, mi mamá como que me empezó a poner un poco de freno, ¿sí? Ya no me dejaba tanto jugar con mis hermanos y sus amigos. Y me metía, me metía en la casa. Y yo al principio, pues me enojaba. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me dejan jugar en la calle si no estoy jugando, no estoy haciendo nada malo? Entonces, al principio, pues yo obedecí a mi mamá. Hasta que llegó un momento que me desesperé, porque no tenía absolutamente nada malo, y ella decía que las niñas no debían jugar así. ¿Así cómo? Supongo que rudo. Que quede bien claro que mis papás me amaban y me siguen amando, pero por su mentalidad en ese momento, a lo mejor ellos no veían más allá, ¿no? Para ellos lo correcto era que una niña no jugara así. A lo mejor querían verme jugar con muñecas, con barbies, qué sé yo, y a mí no me gustaba. Entonces, así fue creciendo, ¿no? Me acuerdo también que mi papá llevaba a mi hermano a ver la lucha libre y yo lloraba porque quería ir con ellos a ver la lucha libre y no me dejaban. ¿Por qué? que porque era algo para niños, para hombres. Entonces, yo fui creciendo con esa idea de que las niñas tenían cierto rol, los niños tenían su rol, sus actividades. Entonces, ya llegó un momento que yo me preguntaba a mí misma porque no fui niño. Yo estaba confundida en el sentido de que yo sabía que era una niña, pero no me gustaban hacer cosas de niñas, ni me gustaba a lo mejor vestirme como niña. Y en una ocasión recuerdo que mi mamá llegó a cortarme el cabello, lo traía muy largo y siempre como que lo cortaban para que no creciera demasiado, supongo, no sé. Y le dije a la persona que me lo estaba cortando que me lo cortaba hasta aquí, que me lo cortaba más cortito. Y sí, me hizo caso. Yo hice esto porque yo odiaba que mi mamá me pusiera esos moños grandotes que se veían más grandes que mi cabeza. Y no estoy diciendo que no estén bonitos, simplemente a mí no me gustaban y no los quería usar. Y recuerdo que mi papá llegó, yo estaba ya por dormir. Me acuerdo que él llegó de viaje y me hice la dormida y le pregunto a mi mamá ¿por qué le cortaste el pelo? ¿por qué le cortaste el pelo tan cortito? Y mi mamá me dijo pues ella quiso. Y así como que fue un, para mi papá fue un shock verme así con el pelo tan cortito, ¿no? Así crecí con ese tipo de situaciones. Entré a la secundaria cuando entré a la secundaria es cuando yo ya empecé a verme diferente. Cuando yo ya tenía conciencia, ya tuve conciencia de que yo no soy como las otras niñas. Incluso en un momento creo que fue en sexto yo quería estar con o conocer más a una compañerita yo no sabía qué era. en ese tiempo no había la misma exposición que hay ahorita ni en medios de comunicación, no existían las redes sociales, yo no tenía ni la más mínima idea de lo que yo era. Entonces, al llegar a secundaria yo ya me veía diferente, ¿sí? físicamente a lo mejor como mi movimiento corporal como era, ¿no? mi esencia. Ustedes sabrán o espero que ya no sea igual, pero la secundaria es una etapa difícil, ¿no? En aquel entonces el bullying aún existía, espero que ya no, pero las mismas compañeras me hacían bullying, ¿sí? No me bajaban de rara, de fea, de diferente, entonces esa niña energética, inquieta, que siempre quería estar en movimiento se fue apagando. Llegó un momento que yo no quería ni hablar, yo me sentaba en la esquina de lo último del salón me gustaba, más bien no me gustaba que me vieran, no me gustaba hablar, no me gustaba que me escucharan, yo quería desaparecer, yo no quería estar ahí, para mí la secundaria fue yo creo uno de los peores momentos de mi vida o experiencias. Entonces pasé esos años, el segundo o tercero de secundaria mi papá nos dice me dieron una beca para irme a estudiar el doctorado a Estados Unidos, se me vino el mundo encima, dije si aquí en Obregón, bueno en Esperanza, vivíamos en Esperanza, estoy pasando por esto, ¿cómo me va a ir en un país que no conozco? Con gente que no conozco, con un idioma que no hablo, porque por cierto jamás me aprendí la secundaria ni el verbo to be, entonces para mí fue muy difícil, yo lloré mucho, no me quería ir, obviamente mi papá pues tomó la oportunidad, nos fuimos, mi papá, mi mamá, mis hermanos y llegamos, llegamos a Estados Unidos, el primer año fue muy difícil, yo seguía en mi misma postura de no querer salir, de estar en mi mundo, en mi mundito, sin querer hablar, no conocía a nadie, no hice por conocer a nadie, entonces de repente llega un chico en mi misma situación, su papá se fue a hacer el doctorado también a la misma universidad y rápido conectamos, entonces él era diferente, igual que yo, yo no sabía que era, antes aquí en en Obregón, en donde yo crecí, en Esperanza, en la sociedad en sí, no se usaba que se hablaba abiertamente de la homosexualidad, este chico venía de de Coahuila y nos hicimos muy amigos, entonces al platicar él me empezó a contar de sus amigos en México y que uno de ellos tenía novio y que una de sus amigas tenía novia y para mí eso me voló la cabeza, yo me quedé ¿cómo? ¿cómo puede un hombre tener novio o hombre y cómo una mujer puede tener una novia, dos mujeres? ¿cómo es eso posible? Y en ese momento es algo súper curioso porque yo no sabía que la homosexualidad existía, sin embargo, yo sabía que era algo diferente, ¿sí? entonces cuando me dijo eso primero me explotó la cabeza y después dije ¡ah! eso soy significa que a mí me gustan las mujeres ¿ok? entonces ya a partir de ahí todo cambió ¿por qué? porque yo ya sabía que era yo ya sabía eso diferente que yo era yo ya conocía la razón y ya no me sentía tan rara o tan fea como me decían en la secundaria y empecé a salir de mi caparazón aunque sí seguí en la preparatoria con pocos amigos con mi grupito ya empecé a ser más extrovertida académicamente mucho mejor aprendí inglés y todo todo cambió entré a la universidad todo muy bien mi papá terminó el doctorado se regresó a México yo me quedé en Estados Unidos a terminar la universidad y me regresé a Obregón aquí en Obregón mi primer trabajo fue en una institución educativa justamente y fue el primer lugar donde ahorita con la conciencia que tengo hoy sé que fui discriminada tal vez en Estados Unidos lo fui no por alguna otra razón a lo mejor algo de raza no sé pero aquí en Obregón fue la primera vez donde yo me sentí discriminada yo entré a trabajar a a a dicha institución como de hecho estaba como en prueba supongo no recuerdo muy bien estaba apoyando a un área un departamento entonces yo terminé a los 21 años de la universidad estaba estaba joven pero entonces yo ya tenía así como me ve ahorita así me veía con el pelo así muy cortito y así como me visto entonces ¿qué pasó? ahí fui discriminada por dos cosas la primera me dijeron que no podía seguir ahí porque parecía alumna la segunda que porque yo iba al baño de mujeres y las alumnas se asustaban que porque no sabían si era hombre o mujer entonces ahí fui discriminada por dos cosas la primera por la edad ¿sí? porque yo era joven y no me creyeron capaz de poder hacer un trabajo ¿no? por mi edad y la segunda no por mi orientación sexual porque yo no era abierta yo nunca le dije a nadie soy lesbiana o me gustan las mujeres me discriminaron por la identidad de género porque yo por como yo me veía ¿sí? esa fue la primera vez y a partir de ahí me empecé a cuidar como no tienen idea hubo un tiempo que para poder estar bien en el trabajo me dejé crecer el pelo me vestía diferente una vez creo que hasta me puse me pusieron uñas o sea no era yo no era yo y no me sentía bien yo me ocultaba yo en el trabajo o en los trabajos que tuve después de esta experiencia yo no hablaba de mí misma lo que lo que les pedí ahorita ¿no? que se imaginaran no poder hablar de su esencia no poder hablar de las cosas que aman eso era yo estaba iba al trabajo con miedo o íbamos por ejemplo a las fiestas de trabajo a las posadas iba sola o llevaba un amigo decía que era mi novio o si llevaba una amiga pues decía que era mi amiga o simplemente prefería ir sola entonces podemos ver la importancia de la diversidad de la equidad y la inclusión no nada más en el ámbito laboral pero también en el familiar es toda esta cuestión es tan importante que la ONU tiene objetivos de desarrollo sostenibles y la igualdad de género está en el número 5 la igualdad de género es ahorita aunque hemos visto muchos avances ¿sí? eso es cierto hemos visto muchos avances pero todavía falta mucho no me voy a meter mucho a cifras pero en la actualidad una una de cada cinco mujeres es violentada física o sexualmente pero es tan importante que está en uno de los objetivos de la ONU otro dato sorprendente porque a lo mejor ahorita estamos aquí en Obregón y dentro de lo que cabe esto es aceptable pero aún hay países en el mundo que es pena de muerte ser homosexual es pena de muerte o incluso cárcel hay unos países que de 10 años o más o hasta caen a perpetua ¿cómo es posible que todavía podamos ver esto? entonces ¿qué es qué es la diversidad de equidad y de inclusión? la diversidad es simplemente el reconocer el aceptar el saber que hay personas diferentes a mí de hecho no existe nadie absolutamente nadie que sea igual a mí ni a ninguno de ustedes todos somos diferentes físicamente en personalidad en mentalidad absolutamente todos somos diferentes ¿qué es la inclusión? la inclusión es cuando aceptamos y acogemos esas diferencias ¿ok? cuando tratamos por igual a todas las personas yo tengo un ejemplo muy muy fácil muy sencillo para para explicar qué es la diversidad qué es la equidad y qué es la inclusión porque sí hay diferencia la diversidad vamos a imaginar que tenemos una ensalada de frutas ¿ok? tenemos un plato y tenemos puras fresas ¿eso es una ensalada diversa? pues no ¿verdad? es una ensalada no es ensalada son fresas pero si tenemos las fresas tenemos peras tenemos mango piña kiwi etcétera espero bien desayunado porque a mí ya me dio hambre tenemos una ensalada diversa con diferentes tipos de frutas ¿no? ¿qué es la equidad? la equidad es que las frutas estén en el mismo plato no vamos a separar a las fresas y la pera las vamos a poner en otro platito el plátano y la manzana van a ir en otro platito y la piña en otro platito no eso no es equidad la equidad es que todas estén en el mismo plato y que es de inclusión la inclusión es simplemente que yo me voy a comer toda la ensalada no voy a separar no le voy a hacer el feo al kiwi porque está muy ácido o a la manzana porque es muy dura no no voy a comer toda la fruta eso es inclusión y otro ejemplo también muy divertido que me gusta es que la diversidad es ser invitado a la fiesta la equidad es sentarte en la misma mesa que todos y la inclusión es que te saquen a bailar ¿sí? eso es en pocas palabras y mucho rollo eso es entonces ¿por qué estoy yo aquí hoy? yo estoy aquí gracias gracias a una empresa que adoptó una estrategia de diversidad de equidad e inclusión no les voy a leer todo esto nada más quiero que vean esta es la estrategia de Constellation Brands es la estrategia corporativa la tenemos aquí en México la tienen en Estados Unidos en Italia en Nueva Zelanda y en todos los lugares donde Constellation Brands tiene operación aquí me gustaría nada más enfocarme en un rubro o sea tenemos la visión el objetivo perdón empresarial y las prioridades estratégicas una de esas prioridades es la cultura inclusiva eso es lo que me voy a enfocar en día de hoy ¿y qué es? es simplemente crear y fomentar una cultura de trabajo inclusiva equitativa que impulse la conexión con nuestro trabajo ¿cómo creen que trabajaría yo por ejemplo cualquier otra persona con cualquier otra diferencia que la sociedad no la vea como normal? ¿cómo creen que me sentiría yo al ir a trabajar y ocultar que tengo esposa ocultar lo que soy ¿sí? nuestro trabajo es prácticamente nuestra donde lugar pasamos más tiempo tal vez nuestra segunda familia es donde hacemos amistades ¿cómo se sentirían si van a este lugar pasar tiempo y no puedan ser ustedes mismos entonces vamos a enfocarnos en la cultura inclusiva que tenemos en Constellation Brands y como lo vieron en el video tenemos algunas iniciativas de cultura que es liderazgo accesible esto significa que todos y todas los colaboradores tenemos acceso a liderazgo en todos en todos los niveles esto es para crear confianza tenemos el atributo de colaboración es simplemente para ser más ágiles en nuestra en nuestro rol en la empresa tenemos autonomía individual que esto es para que nosotros nos sintamos empoderados y empoderadas como empleados tenemos tenemos el atributo de innovación que este es para hacer simplemente las cosas diferentes para tener nuevas ideas y por último tenemos el atributo de diversidad equidad e inclusión estos cinco atributos me voy a enfocar en el último que es diversidad equidad e inclusión como lo hemos logrado en Constellation Brands tenemos grupos de apoyo o grupos que se enfocan en cierta este tipo de personas si tenemos el grupo de Pride que yo soy líder aquí en Obregón de este grupo y algo que se me pasó mencionar es que los tenemos en todas las plantas aquí en México y en Estados Unidos aquí en México son cuatro como les comento está el de Pride que se enfoca en la comunidad LGBT en las plantas tenemos estos grupos y se pueden acercar personas que sean parte de la comunidad o aliados aliados y aliadas que es se trata de tener un círculo de apoyo tanto para las personas que somos parte de la comunidad y los aliados y aliadas para que ellos sigan aprendiendo de cómo poder apoyarnos tenemos también un grupo que es de padres padres y madres esto es para todas las las personas que tienen hijos ese igual es un grupo de apoyo donde se dan pláticas conferencias etcétera tenemos el de wise que es el de mujeres este es para el empoderamiento de la mujer también pueden haber hombres en este grupo y es justo el empoderamiento de la mujer aquí me gustaría recalcar que en la empresa aquí en Obregón ha incrementado considerablemente el personal femenino y tenemos también el de generaciones que este es justo como como lo menciona para poder eliminar ese sesgo que hay entre los jóvenes y los no tan jóvenes entonces tenemos estos cuatro grupos les voy a platicar un poquito más de Pride que es el que el que yo lidereo tenemos actividades tenemos el año pasado fuimos a la marcha aquí en aquí en Obregón fue la primera que yo he asistido hacemos pláticas hacemos trabajo de concientización para los empleados y también tratamos de llevar conferencistas y personas para educar para educar a los colaboradores y tener una conciencia más amplia respecto al tema aquí podemos ver algunas fotos hacemos convivencias hacemos como les comento las conferencias pláticas y todo esto es para con con la el propósito de poder concientizar aparte de que se sientan de que la gente porque sea parte de la comunidad se sientan seguros al estar trabajando ¿qué más hacemos en Constellation Brands para poder promover todo este tema de la diversidad e inclusión? tenemos ferias de cultura la primera como vieron en el video fue aquí en Obregón donde tuvimos tanto éxito que se replicó en la planta de Nava hicieron su feria de cultura también en Ciudad de México y en las oficinas de San Antonio en estas ferias se hacen actividades enfocándose en los cinco atributos que vimos hace un momento no nada más de diversidad sino en todos los atributos y esta es una manera también de seguir concientizando a los colaboradores para tener esta cultura inclusiva ¿no? y todo todo este esfuerzo todo lo que hemos hecho llegó a un punto en que el liderazgo se dio cuenta de todas las ganas que le ponemos del entusiasmo que le ponemos y cómo causó todo el movimiento que se hizo entonces decidieron hacer un premio global de diversidad equidad e inclusión esto fue reciente ¿no? este premio pues reconoce a los empleados ¿no? de toda la empresa de aquí de México de Estados Unidos Italia Nueva Zelanda etcétera y se el premio fue donar a una institución de su preferencia ¿no? aquí en México tuvimos dos ganadoras una persona de la planta de Nava y otra de Ciudad de México y se reconoció el esfuerzo ¿no? de estas personas todos y todas los que participaron pues cada una pusimos nuestro granito de arena y pues bueno es algo que reconoce el esfuerzo que está haciendo que estamos haciendo los empleados para poder llevar esto a un siguiente nivel y gracias a pues a todos estos esfuerzos a a todas estas iniciativas a todo lo que está haciendo la compañía participamos en una certificación la cual nos otorgaron el año pasado ahorita Constellation Brands México es está considerada como una de las mejores empresas para la comunidad LGBT más para que podamos trabajar en ella nos se consideró ciertas características ¿no? todas las actividades que hacemos todos los cursos que se dan a los empleados diferentes cosas ¿no? para poder deducir que si podemos ser una empresa inclusiva ¿no? entonces la certificación se nos otorgó el año pasado se tiene que estar renovando cada año es algo muy muy padre porque no cualquier empresa junta todos los requisitos ¿no? para poder ser parte de de este de esta certificación ¿no? que es del Human Rights Campaign entonces esto para para nosotros es un grandísimo logro poder cada uno haber puesto nuestro granito de arena para que se nos haya otorgado esto ¿no? y esperamos poder seguir así con esta certificación y que se nos considere como una empresa de verdad inclusiva entonces ustedes como los futuros líderes me gustaría que por favor consideren la diversidad de equidad e inclusión como una parte importante para la empresa una empresa que no adopte una estrategia de diversidad que no tenga políticas de diversidad de equidad e inclusión se va a quedar atrás ¿sí? entonces ustedes como los futuros líderes espero que se lleven la conciencia que se lleven al menos mi historia que yo sé que tal vez no me fue tan mal creciendo porque hay historias muy feas de personas que yo conozco entonces a lo mejor a mí no me fue tan mal pero gracias a los esfuerzos de la compañía yo ahorita estoy parada aquí porque me siento libre ¿sí? me siento libre y esto a lo mejor increíblemente no fue algo interno con mi familia ni siquiera podía hablar de esto yo a mis papás nunca les pude decir a mi mamá una vez le comenté estar en la prepa y me dijo no te preocupes es una etapa lo típico ¿no? es una etapa eso te va a pasar con mi papá nunca lo hablé me daba pavor decirle e irónicamente ahorita mi papá es el que más el más abierto ¿no? platicamos y súper diferente pero ¿cómo fue que yo me empecé a abrir con ellos siquiera con mi familia? ni siquiera fue por algo mío fue porque en mi lugar de trabajo se me dio la apertura se me dio la libertad de ser yo misma y gracias a ello yo ahorita puedo llegar con mi papá y platicarle ¿si? gracias a ello yo puedo llegar a la posada de la empresa de la mano con mi esposa y no pasa nada no lo ven mal no me da miedo que me vayan a correr ¿si? entonces ¿cuál es la importancia de que una empresa adopte este tipo de estrategias simplemente para que sus colaboradores se sientan libres se sientan seguros se sientan ellos mismos ellas mismas que no se tengan que ocultar ¿ustedes creen que esto ayuda a la productividad de una empresa? claro por supuesto si yo llego con miedo a mi lugar de trabajo obviamente no voy a tener la misma productividad ¿no? entonces chicos esta es la importancia de la diversidad de equidad e inclusión en una empresa sin importar lo que tú pienses tienes que respetar a otras personas o sea no se trata de cambiar la mentalidad es simplemente aprender a respetar estoy muy feliz y orgullosa de formar parte de este equipo ya que somos de las primeras generaciones de mujeres que elaboramos en nuestra área con el tema de la inclusión y siendo yo la persona que soy y siendo como soy nunca he sentido ningún rechazo y pues mi invitación es esa jóvenes aprendan de los viejos y viejos aprendamos de los jóvenes porque la realidad todos aprendemos de todos desde el inicio no dejarles saber que tenemos este programa sino nada más para prácticos también para los padres madres porque hay muchas mamás solteras o papás solteros y que tratamos a la medida de lo posible de que los empleados se sientan en un ambiente seguro antes 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 muchas gracias 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 Gracias. Allá, allá atrás hay una, me está levantando la mano. Buenas, me llamo Beatriz Andrea y quería preguntar, ¿qué es su compañía para hacer inclusión y adaptaciones para personas con discapacidad? Siendo yo alguien que está en el espectro autista. No, escuché lo último, perdón. Siendo yo alguien en el espectro autista. Ah, ok, sí, 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 definitivamente también somos inclusivos en cuestión de este tipo de discapacidades, o sea, lo pongo entre comillas, porque son simplemente personas diferentes. Yo no estoy en el área de recursos humanos, pero definitivamente sí se puede. Muchísimas gracias. Gracias. Disculpe, perdón, solamente soy un filósofo. Decía Seneca, solo aquel que es valiente es verdaderamente libre. Por eso le agradezco su plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Mi pregunta es, si ustedes tienen como estas medidas para crear un ambiente seguro, ¿cuáles son las consecuencias, podría decirse, si alguno de sus colaboradores o alguien rompe con este espacio seguro que están creando? Sí, hay, aquí lo que aconsejamos cuando hay alguna situación es que se acerquen a sus supervisores o sus gerentes, líderes. Y también tenemos una línea, ¿no? Una línea telefónica donde se puede reportar cualquier tipo de situación y si se toman acciones. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días y quisiera agradecerte por dar tu testimonio, ya que realmente el escuchar diferentes experiencias nos ayudan y hacen que crezcamos como comunidad. Bueno, yo formo parte del colectivo Just Life de Ciudad Obregón, que es el colectivo LGBT de aquí. Sí, nosotros nos encargamos de organizar la marcha entre diferentes actividades que ayudan a la diversidad y a la exposición de nosotros en la comunidad LGBT. Y mi pregunta para usted es, ¿qué le diría a las empresas, a estas grandes empresas, grandes corporaciones, que cuentan con un gran número de empleados, perdón, que todavía no tienen en su organización este tipo de grupos? ¿Que no tienen este tipo? Sí, que no tienen este tipo de grupos. Pues les recomendaría que los implementaran, ¿no? Es una manera muy, muy padre de poder conectar tanto con colaboradores como de liderazgo, ¿no? Y de esta manera lo puedes hacer más visible dentro de la organización. ¿Ok? Estos grupos de apoyo, de hecho, son lo que nos impulsa dentro de la empresa a poder tener todo este tipo de iniciativas, ¿no? Aparte, está muy padre porque conoces personas de otras áreas, ¿sí? Que a lo mejor si no fuera por estos grupos no las conocieras. Entonces, sí, recomiendo poder implementarlos. Sé que las empresas muy grandes sí tienen políticas de diversidad, equidad e inclusión. Sí tienen, a lo mejor, estrategias. Desconozco si tengan este tipo de grupos, ¿no? Pero desde mi punto de vista es lo que impulsa, ¿no? A poder desarrollar todo este tipo de actividades, ¿no? E implementarlas. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Listo. En cuestión de las personas transgénero, cuando aún no hacen su transición al género deseado, ¿se les reconoce en la empresa como ese género o con el género con el que nacen? Por supuesto, se les reconoce en el género a que ellos o ellos hicieron la transición. De hecho, incluso, aunque no se hayan hecho alguna transición o operación, lo que sea, es si ellos o ellas prefieren ser llamados con otro pronombre, sí se respeta. De hecho, en las firmas nos ponemos, no todos, no las personas que quieran, nos ponemos cómo preferimos que nos llamen. Yo, por ejemplo, me pongo, como me identifico, soy mujer lesbiana, yo me pongo sí o ella en la firma de mi correo. Entonces, sí, definitivamente eso es algo que se respeta. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, estimada licenciada Guadalupe Mijares Galagnes. La Universidad de La Salle en Oroeste le reconoce su valiosa participación en nuestra Semana Académica 2023. Y como muestra de ello, nuestra compañera Valeria Liopoulos Guereña, de la Licenciatura en Comercio Internacional, le hace entrega de un merecido reconocimiento y un souvenir. Recuerde que la Universidad de La Salle en Oroeste es su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.